Para instalar correctamente un alambrado tejido, necesitamos contar con los materiales adecuados. Torniquetes TV, ganchos estira alambre y planchuelas hincadas. Es fundamental construir un cerco olímpico bien tensado para obtener un perímetro seguro y confiable. Los modelos números 6 y 7 son los denominados tensores comunes, útiles para trabajos en alambrados suspendidos de 5 a 7 hilos y alambrados eléctricos. Se aplican preferentemente para el tambo, la recría y la división de potreros.